¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos dará inicio a la primera sesión extraordinaria de 2019 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene un asunto para autorización. Se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la autorización a Pemex Exploración y Producción para la perforación del pozo exploratorio Chequecbal 1-EXP. Con esta agenda, los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la primera sesión extraordinaria de 2019 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. La Comisión Nacional de Hidrocarburos La Comisión Nacional de Hidrocarburos Buenas tardes. En consecuencia, pregunto a la Secretaria Ejecutiva si existe quórum para celebrar la misma. Con mucho gusto. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. En razón de que se encuentran presentes cinco comisionados, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión. Solicito a la Secretaria Ejecutiva. Se sirve a dar lectura al orden del día. Con mucho gusto. A continuación menciono el orden del día y lo someto a su consideración. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente los asuntos para autorización. Y en este rubro tenemos el día de hoy listado un punto. Se trata de la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la autorización a Pemex Exploración y Producción para la perforación del Pozo Exploratorio Chejeval 1-Exploratorio. Estar de acuerdo con el presente orden del día. Sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y procedemos a su desahogo. Se trata de la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la autorización a Pemex Exploración y Producción para la perforación del Pozo Exploratorio Chejeval 1-Exploratorio. En desahogo de este punto del orden del día, con la venida de la Comisionada Porres, tiene la palabra el doctor Faustino Monroy Santiago, titular de la Unidad Técnica de Exploración. Doctor Monroy, por favor. Muy buenas tardes, comisionada, comisionados. Bueno, este comienzo del año, les decíamos lo mejor a todos ustedes. Tenemos a su consideración efectivamente la aprobación de este pozo presentado por Petróleos Mexicanos. El pozo lleva de nombre Chejecval, lo cual es una palabra maya que quiere decir tupido. Y como antecedentes, recordarles que a partir de la publicación del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el pasado 29 de noviembre, y con fundamento en el artículo 13, fracción 13, inciso A, pues se actualiza la disposición de que las solicitudes de autorización y perforación de pozos pues deba de ser autorizado por este órgano de gobierno de la Comisión. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 26, fracción primera, inciso A, pues la Dirección General de Autorizaciones de Exploración pues debe de proporcionar los elementos técnicos necesarios y someter a consideración al órgano de gobierno el proyecto Pozo para que sea aprobado por este. En este caso, el Pozo Chejecval es un pozo de alta presión, alta temperatura, presentado por Petróleos Mexicanos. Es un pozo que se tiene programado perforar en aguas someras, aproximadamente a 30 kilómetros al noroeste de la terminal marítima de Dos Bocas, en frente del litoral de Tabasco. Entonces, si me lo permiten, con la venida de la comisionada Porres, pasaría la palabra al maestro en Ingeniería, Gerardo Jiménez Malpica, que nos explicaría un poco más a detalle el dictamen técnico que se hace para la resolución de este Pozo. Sí, muy buenas tardes, comisionada presidenta, comisionados, muy buenas tardes, compañeros, colegas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como también el público que nos ve en la transmisión en internet. Es justamente la solicitud que hace Petróleos Mexicanos de la perforación de este pozo. Esta solicitud fue presentada a la comisión el día 16 de noviembre del año pasado. El 6 de diciembre procedimos a requerir aclaraciones en prevención, que fueron atendidas en tiempo y forma el 12 de diciembre por la operadora. Y prácticamente nos encontramos ya el día de hoy, 15 de enero del 2019, presentando a este órgano de gobierno. Cabe mencionar que este proceso ha sido prácticamente con 15 días de anticipación a la fecha límite que nuestros plazos regulares establecidos en nuestros lineamientos establecen para la aprobación de la perforación de pozos. El fundamento legal bajo el cual se somete a este órgano de gobierno a la aprobación de esta perforación es con fundamento en la ley de hidrocarburos, en la facultad que se establece a la comisión para emitir autorizaciones en materia de perforación, así como también de la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, con las atribuciones asignadas a estos órganos reguladores y, por supuesto, también en el reglamento interno de la Comisión Nacional que se establece las facultades a este órgano, así como a las direcciones generales de la comisión. Y bueno, entrando en materia, podemos observar en esta información general de datos, vemos en el lado derecho el polígono que nos ocupa en este momento, que es el número de asignación AE 051-5M-Mizcalapa 01, que tiene una porción terrestre y también una porción marina. Vemos la línea de costa, el puerto de Dos Bocas, como se señalaba anteriormente, se encuentra muy cercano de la propuesta de localización de Chejez Bal 1-Ex, aproximadamente a 34 kilómetros, lo cual es una buena noticia, está muy cerca de un puerto de suministro logístico para la actividad petrolera nacional muy importante. Cabe mencionar que esta localización que está ubicado aquí no tiene problemas limítrofes en el sentido de que pueda afectar alguna otra asignación, dado que se encuentra ubicado muy cercano a la parte norte del límite de la asignación, pero 600 metros de separación suficientes como para, en la trayectoria vertical, no crear ningún problema de interferencia, es un pozo que se va a perforar verticalmente. Cabe mencionar que esta zona en la cual se pretende perforar este pozo, es una zona afectada por procesos diagenéticos de deformación por la tectónica salina y particularmente se encuentra en medio de dos provincias petroleras, estamos hablando de Pilar de Acal y la cuenca salina del Istmo. Esta zona particularmente se ha visto afectada por esa deformación, principalmente en el Eoceno y en el Oligoceno y en el Mioceno Medio, que propiciaron la deformación de las rocas sedimentarias, creando estructuras y trampas en un sistema petrolero que está activo y funcionando muy adecuadamente, en función de los resultados de los pozos análogos que estamos observando y cercanos, en donde hemos descubierto, Petróleos Mexicanos ha descubierto gas y aceite, en el caso de Pocche recientemente, les comento, este caso de Pocche, digamos, está muy cercano de la localización, cuatro mil metros de separación, hizo una prueba de producción en noviembre del 2016, esta prueba de producción arrojó hidrocarburos, produjo hidrocarburos alrededor de siete mil barriles, nueve millones de pies cúbicos de gas en la prueba de producción, el análisis PBT de estos hidrocarburos arrojaron aceite ligero de 42 grados API. Que sería también lo que se esperaría obtener en la localización Chejetbal, que nos ocupa en este momento. Tenemos a Tlacame, tenemos a Xanab, también ahí que fueron pozos que en su momento se perforaron, en el 2014 y 2003, respectivamente, y ambos también fueron productores de aceite y gas, por lo que, digamos, prospectivamente, hablando, esta área se ve, pues, muy halagüeña en términos generales. Cabe mencionar que la probabilidad de éxito geológico para esta localización es del 39%, lo cual, pues, es un valor alto, importante, en función de la evaluación que hicieron los especialistas de la operadora, considerando los elementos de la trampa, los elementos de la roca almacén, la roca generadora y, pues, también el sistema de sincronía y de migración. Gran prospectividad, estamos hablando de recursos prospectivos de 57 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Datos generales, no, seguimos en la misma lámina. Datos generales de este pozo, pues, es una clasificación 102, es un pozo exploratorio en un nuevo campo. El tirante de agua en el que se va a perforar es de 24 metros. Estamos buscando objetivos, el operador busca objetivos de jurásico superior que miridiano, a 6 mil 435 metros, 6 mil 505 metros. Estamos, las condiciones ambientales que se van a presentar en términos de presión y temperatura, estamos hablando de alta presión y alta temperatura, 162 grados centígrados, 18 mil 750 PCIs. El operador ha tomado providencias en los aspectos de diseño para poder operar bajo estas condiciones de presión. No es nada nuevo para ellos, particularmente en esta zona en donde los pozos aledaños también son de alta presión y alta temperatura. Es un pozo vertical, es un pozo profundo. Estamos hablando de 6 mil 940 metros bajo mesa rotaria. Y la perforación se iniciaría muy pronto, prácticamente el 19 de enero, concluiría el 14 de mayo, y la terminación el 15 de mayo y concluiría el 21 de junio. Permítanme mencionar que el concepto de terminación, particularmente para este caso, se considera la prueba de producción. Hay una prueba de producción programada, una DCT. Va a ser una prueba muy bien instrumentada, con un aparejo de producción debidamente equipado, con sensores de presión y temperatura, con válvulas inteligentes que pueden ser actuadas remotamente, aperturas totales y graduales. Va a tener muestreros de presión, volumen y temperatura, PBTs para poder tener las muestras adecuadas, flujos de fluidos en superficie. En realidad va a ser una prueba muy interesante y muy definitiva. Las características del equipo de perforación con el que se pretende perforar, es un equipo de alta tecnología, digamos, de las más recientes generaciones de autolevables. Es una plataforma que se llama West Overon, de Cidril. El tirante de agua que es capaz de perforar esta instalación es de 122 metros. Podría llegar a perforar hasta 10 mil 688 metros. En términos generales es muy buena, tiene capacidad para operaciones simultáneas, fuera de línea, lo cual particularmente en este caso, para este pozo, va a retribuir en optimización de tiempo, en el tiempo que está programando la operadora en la ejecución de esta intervención. También la persona a bordo, en este caso, como dato, es de 140 personas. Normalmente en las autolevables estamos hablando de 100 a 120, típicamente, el tener capacidad de alojamiento de 20 personas más es una gran solución al problema de congestionamiento de personal, cuando en operaciones como las pruebas de producción se requiere concentrar a los especialistas. Entonces, digamos, en ese sentido va a ser muy bueno. La siguiente. Bien, aquí estamos viendo la trampa, la cual nos describe el operador como tipo estructural. Está asociada a un anticlinal redeformado que tiene una orientación preferencial norús-uré, limitada al norte por la sal. Lo podemos ver ahí con el color fuchsia. Aquí está, toda esta zona, digamos, es la zona de la intrusión salina, que está afectando esta zona del área del yacimiento. Y por otro lado, tenemos también fallas inversas y el cierre por echado en el resto del área, del margen del yacimiento. En esta roca almacén del Jurásico Superior Quimeridiano se esperan facies de Paxton, Grindstone, de oides y pellets depositadas en un ambiente de rampa interna, con porosidad intergranular e intercristalina, que va del 2 al 8 por ciento, y en partes dolomitizada y fracturada. Esto es muy parecido a los bancos solíticos de Pocche, que es prácticamente el pozo de correlación más cercano y que serán las características típicas de estos ambientes geológicos. La siguiente. Bien, en relación al diseño del pozo, ¿qué les podríamos decir? Bueno, en realidad el operador ha considerado la información de pozos análogos, la columna geológica esperada, las condiciones del yacimiento, tiene una ventana operativa que es la base del diseño de los asentamientos de las tuberías de revestimiento debidamente calibrada, con información de pseudoregistros adquiridos, generados, a partir de los pozos análogos, registros de rayos gamma, resistividad, sónico, densidad, porosidad, en fin, todo el set de datos, eventos de perforación también, para calibrar esta ventana operativa, la cual nos da este comportamiento, como lo podemos observar, tenemos una curva de presión de poro en la línea roja, una línea de gradiente de fractura en la azul y la sobrecarga. Como podemos ver, la ventana es una ventana relativamente holgada en la parte superior, más estrecha en el fondo, que nos da la necesidad de cubrir las zonas a través de seis etapas que el operador ha propuesto. Ha hecho un análisis de visualización de escenarios, ha seleccionado la mejor con base en sus criterios y, digamos, estamos considerando que son adecuados los asentamientos, adecuadas las densidades programadas para cada una de estas etapas. La máxima presión que vamos a tener aquí, prácticamente en el oligoceno, estaríamos considerando densidades de 2.04 gramos por centímetro cuadrado y en condiciones de yacimiento, pues ya tendríamos una presión, una densidad de 1.86, lo cual es razonable para la profundidad en la que estamos hablando. En términos generales, este diseño que está considerando aquí en estas seis etapas, contempla dos etapas de contingencia. A 4.600 metros existe la posibilidad, de acuerdo a la información sísmica, hay una zona de comportamiento caótico que puede dar inferencia a la presencia de rucitas calcáreas y carbonatos compactos que pudieran generar algún tipo de afectación a la perforación. Y bueno, para eso se tiene una tubería de contingencia de 11.7 octavos que en su momento podría ser utilizada para cubrir esta zona de manera contingente. Y por supuesto, típicamente una tubería de contingencia en la etapa de yacimiento. A ver, el concienado Martínez quisiera hacer… Sí, Alan. Si por favor pudiera hacer un poquito más énfasis en esta parte rosa, que es, no alcanzo a ver aquí, es la tercera tubería de revestimiento. Hay una área en donde el gradiente de presión de formación no incrementa, se mantiene constante de acuerdo con la gráfica. Es la parte rosa. Sí. Es esta parte de aquí. Esto que está aquí. Físicamente, ¿eso a qué se atribuye? ¿Cuál es el… Bueno, básicamente… ¿Por qué pozos que lo han tenido, han tenido comportamiento alrededor? Obviamente, sí. De hecho, digamos, la calibración de este modelo de geopresiones, la presión de poro, está con base en los pozos análogos, el Pocosh y los pozos que están considerados, Tlacame, por ejemplo, que está a 2.2 kilómetros. Entonces, justamente es el comportamiento que se correlaciona y se hace un pseudo-registro para la nueva coordinada, la nueva localización. Y es, digamos, es una especie como de… Tenemos un pico de presión, una pequeña, digamos, caída en la presión de poro, pero luego llegamos a la rampa de máxima presión, que es básicamente en donde se tiene hasta 2 grados, hasta 2 gramos por centímetro cuadrado de gradiente. Entonces, sí, esta es la zona típicamente de rampa de presión. Esta es la transición, esta es la zona de transición, y a partir de aquí hasta acá es la rampa de gradiente, de incremento de la presión de poro. Es que la explicación de esta alta presión es porque todos estos sedimentos obviamente son impermeables, y entonces generaron este incremento de presión, una presión anormal, vamos a decir, pero aquí en esta parte se mantiene constante. Seguramente debe ser debido a alguna cuestión de características litológicas, pero esa es la pregunta, específicamente, ¿por qué se mantiene? Pues es bastante… Sí, son varios… ¿Cuánto mide cada una de estas cosas? Está muy chiquito, si lo podías hacer más grande. Sí, estamos… Son 500 metros, ¿no? Tenemos… estamos hablando de la escala aquí… Creo que son kilómetro y medio con presión casi constante. ¿Usted podría hacer un zoom? ¿Podemos hacer un zoom? Como lo hicieron hace rato. Ahí está. Son 3.000, 3.500, 4.000, sí son 1.500 metros, 1.500 metros y la presión de formación se mantiene. Sí, de hecho, digamos, el modelo considera una generación de sobrepresión por subcompactación y el, digamos, el operador está utilizando modelos convencionales de Eton y Bowers para definir la presión de poro. Entonces, es el cálculo que hace el operador, es, digamos, similar al comportamiento que tienen los pozos análogos y es la calibración en la que se operaría en su pronóstico más acertado, más probable, no el most like. En realidad, pues eso es a lo que el operador está proponiendo en su solicitud. Y esto que está aquí en la litología, ¿verdad? Sí. Entonces, parece que lo cafecito sería como lutitas y lo amarillo sería… Sí. Entonces, más bien es como una columna toda lutitas, ¿no? A excepción de unos espacios ahí amarillos. Sí, algunas intercalaciones de arenisca, ¿no? Pero, digamos, esto, por supuesto, el operador es el pronóstico más probable que ofrece y, sobre todo, lleva a tiempo real el monitoreo con instrumentación durante la perforación para ir calibrando el modelo de geopresiones a tiempo real. Con la información de registros va a poder ajustar y verificar si el comportamiento es como lo predijo o tiene alguna variación que pudiera afectar el pronóstico de los asentamientos, ¿no? Creo que en ese sentido, digamos, es típicamente… Pues esa es una ventana típica de presión de poro en este ambiente, ¿no? Y, por supuesto, que hay unas propuestas. Hay que traer el operador, ¿no? Sí, correcto. Para ese tipo de cambio. Doctor, ¿no? Sí. En la sección sísmica que observamos, se observan… Son paquetes, son secuencias, básicamente secuencias estratigráficas, donde efectivamente cambia no nomás la proporción de arenas, sino también el tipo de depósito que hay en cada uno. O sea, son grandes paquetes y, además, estas fallas que se ven aquí de color rojo son posibles fallas que van a atravesar, ¿no? Si vemos todo este paquete, es una secuencia dentro de toda la columna estratigráfica. Entonces, eso podría explicar que esa secuencia estratigráfica tiene diferente presión. Y, obviamente, la presión es muy homogénea, porque es efectivamente la secuencia estratigráfica. Son varias… Son varias impermeables. Si podemos ver, podemos regresar, por favor, a la otra, a la sección sísmica. Adelante. Adelante. Me refiero… A ver si podemos ver. Esta es una secuencia, esta es otra, vean cómo esta es otra, y luego ya entran al mesozoico. O sea, esos grandes paquetes, por supuesto, son litológicamente diferentes, con diferente compactación, diferente diagénesis, y, obviamente, el contenido de arena mayor. Entonces, eso podría explicar los diferentes comportamientos de presión de poro. Sí, y también me gustaría agregar que esa zona, justamente, de comportamiento constante del gradiente de presión de poro, en la información que proporciona el operador, hace mención de que fue datos calibrados con puntos de presión. O sea, son datos reales, o sea, no son, digamos, calibró el modelo con datos precisos medidos en puntos de correlación. Justamente, en este intervalo, en esta sección, fueron puntos XPT, que fueron medidos y son los que correlacionaron en este pronóstico de presión de poro. Gracias. Muy bien. Bueno, justamente, los elementos de evaluación que consideramos aquí en la Comisión Nacional, particularmente orientados por el cumplimiento del artículo 32 que establece nuestro lineamiento, básicamente, el cumplimiento de todos los requisitos que el artículo 27 define con mucho detalle, el acreditar que el operador está dando un soporte técnico para la selección del diseño, pues, a través de todo un proceso robusto de visualización, de conceptualización, de definición, de compuertas en cada una de las etapas, en donde finalmente se tiene la mejor opción, y también ante la evidencia de acreditar los elementos que van a permitir alcanzar los objetivos geológicos que persiguen y, sobre todo, para preservar la integridad durante el ciclo completo de vida del pozo. La integridad para nosotros en la Comisión es muy importante, es un elemento que para nosotros es fundamental y lo interpretamos como el conjunto de medidas y técnicas operativas y organizacionales que aplica el operador para evitar que los fluidos represionados de la formación puedan escapar o emanar al exterior de manera descontrolada y, justamente, para eso tenemos varios puntos de control en la Comisión, en donde verificamos las barreras que el operador presenta. Por ejemplo, los flujos potenciales de gas somero, pues, fueron presentando estudios de riesgo somero, el estudio geofísico, el geotécnico, particularmente para este caso, como comentario, les diría, el operador modificó la coordenada que nos está proponiendo en esta solicitud, producto de la presencia de gas biogénico muy somero identificado, lo que obligó a modificar la coordenada al operador para este pozo. La ventana operativa, con los criterios que ya mencioné, la correlación y la calibración de la misma, el estado mecánico propuesto con los asentamientos adecuados de acuerdo al comportamiento de geopresión y los fluidos. Aquí, como aspecto relevante en la integridad es la cementación, digamos, el operador propone grados de acero suficientes para soportar los esfuerzos a los que va a estar sometida la tubería, presenta los factores de seguridad que, de acuerdo a la normativa interna de la operadora y que también son congruentes con los estándares internacionales y con los referidos en nuestro anexo 2 de nuestro alineamiento, digamos, está también calificado. Conexiones superficiales de control que han sido verificados, que están certificados con oportunidad, que también el personal que opera, el equipo crítico, el operador ha manifestado que tiene las competencias que requiere para hacer esta labor. En fin, equipos de perforación, materiales, todos estos elementos nos permiten someter a este órgano de gobierno la solicitud de aprobación. Estaríamos también cumpliendo con el artículo 39 de la Ley de Órganos Reguladores, en el sentido de que aceleraríamos, en caso de que se aprobara este pozo y se desarrollara, se ejecutara, aceleraríamos el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país. En caso de que esta intervención fuera exitosa, estaríamos contribuyendo a la reposición de las reservas de hidrocarburos y, por supuesto, a la utilización de tecnología más adecuada para la exploración y extracción de hidrocarburos, como es el caso particular, en términos de la tecnología que ocupa en la prueba de producción. No les mencioné, va a utilizar una tecnología de casing drilling en la primera etapa superficial, va a perforar con la tubería de revestimiento, cuando llegue a la profundidad objetiva de esa etapa, va a cementar propiamente, sin la necesidad de hacer un viaje de acondicionamiento o la bajada de una tubería de revestimiento, lo cual lleva tiempo, dinero y esfuerzo. Y estos son parte de los elementos de tecnología que está incorporando el operador y que le está permitiendo reducir los tiempos programados para este caso. Nada más como ejemplo, el Pocche, que es un pozo de 6.500 metros muy cercano, que se perforó en el 2016, tardó 280 días el operador en perforarlo y aquí está proponiendo 128 días, lo cual implica un tiempo sustancial en ahorro y en optimización por varios casos. Obviamente, el equipo de perforación es un equipo que permite también optimizar esos tiempos. Y bueno, le damos la palabra al doctor. Muchas gracias. Bueno, la siguiente, por favor. No sé si tienen más preguntas comisionadas, aparte del comportamiento este de la presión, que para nosotros analizamos el comportamiento normal por el efecto de sobrecarga y la saturación de fluido, nada más. Entonces, pues como fundamento en los artículos 22 de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 36 de la ley de hidrocarburos y 13 de la fracción terciava, inciso A, del reglamento interno de la comisión, pues se propone a este órgano de gobierno se autoriza la solicitud para llevar a cabo la perforación del pozo por el operador Petróleos Mexicanos, presentado aquí. ¿Algún comentario más, comisionados? ¿Nos podría leer de nuevo la propuesta de acuerdo? Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y vigésimo séptima de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 36 fracción primera de la ley de hidrocarburos, así como 13 fracción decimotercera letra A del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza a Pemex Exploración y Producción la perforación del Pozo Exploratorio Chejecbal 1-EXP. Comisionados, someto a consideración el acuerdo, sírvanse manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionada Porres, ha sido desahogado en su totalidad del orden del día. Ok, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la primera sesión extraordinaria del 2019. Agradezco a todos su asistencia y participación. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video